Dayanara es un adolescente transgénero de un pueblito de la costa del Pacífico mexicano que pasa las tardes jugando con las niñas y niños de la isla, al mismo tiempo que cuida de ellas y ellos. Decidida a crecer y acompañada íntimamente por el director de la película, buscará el momento ideal para compartir con su familia su sueño de ser mujer, a pesar de los peligros latentes que viven en México personas como ella. Lo he planeado mucho tiempo, pues de hacérselo a punto de decírselo, porque ese me suena. Se lo voy a decir otro día y otro día y otro día y pues este día se va alargando mucho y mucho y mucho. Y pues que hoy se lo digo. Con esta premisa el director Bruno Santamaría Razo nos adentra en la vida de Dayanara, donde su historia comienza como Arturo de Dios Cisneros, un chico de 17 años del ejido de El Roblito, donde convive con otros niños del pueblo como un hermano mayor, acompañándolos en sus paseos y enseñándoles a bailar. En sus momentos más privados en la isla, se viste con ropas de mujer para explorar su identidad. Gracias a la eventual aceptación de su familia, Dayanara comienza a asumir su identidad de género de forma más abierta, a pesar de los peligros latentes que amenazan a las personas como ella en una sociedad machista. Cosas que no hacemos, se estrenará este próximo 25 de junio en cines, un documental que comenzó a producirse y crearse hace 6 años, y que cuenta con un mensaje que muy pocas veces podemos ver tan al desnudo y sincero, y de una manera que solamente el director de esta documental pudo plasmar. En palabras del director, La película apareció, se fue escribiendo, en el camino de hacer la película. Al principio solo sabía que quería filmar algo que hiciera sentir un proceso de maduración, de crecimiento. Pensé que filmar con niños en un espacio donde se sintiera de primera mano la violencia que se vive en México, me permitiría estar cerca del proceso de transformación de una mirada, de niño a adulto. Llegué al Roblito, y tras casi 4 años de estar cerca de quienes ahí despiertan, trabajan y duermen, fui sintiendo y entendiendo que las olas de violencia que también tocan al Roblito son terribles, trauman, duelen, pero no detienen la vida de los habitantes del pueblo. Entendí que los personajes no son solo sus circunstancias profundas, no son solo la violencia del país, la explotación laboral, la marginación, las armas. Las personas que filmamos en la película están marcadas por circunstancias cotidianas, tienen sueños, desobedecen, tienen ironía, felicidad, guardan secretos, y la tensión que existe entre persona y contexto es la que quisimos retratar. A partir de ese momento, Arturo robó nuestra detención. Es el mayor de un grupo grande de niños, sentí una particular empatía con él, quizá porque los dos mostramos cierto rechazo a la masculinidad de los adultos del pueblo. Es el único adolescente que no ha salido del pueblo, el único muchacho que sigue juntándose con niños. Empezamos una amistad, y gracias a ello, pude percatarme que también él guardaba un secreto, se viste de mujer cuando nadie lo ve. Creo que el que ambos tuviéramos un secreto frente a nuestros padres, nos acercó mucho, a pesar de las diferentes edades. Los diferentes conflictos. Nos hizo querer escucharnos. Yo le hablaba de las contradicciones de no poder hablar públicamente de mi novio, y él me hablaba de su añoranza de vestirse de mujer. Cosas que no hacemos, es el resultado de este viaje, de sueños, accidentes, y experiencias. Una película que busca hacer sentir el gesto de maduración de un adolescente, que da un paso para ser adulto. Cosas que no hacemos, se estrenará solamente en cines seleccionados, y contará con un circuito comercial que estás viendo en pantalla. Si vives en alguna de estas ciudades, no pierdas la oportunidad y corre a verla. Muchas gracias por ver el video, y compártelo para que más gente se entere, y pueda ver esta joya de documentar. ¡Gracias!